¿Cuáles son los libros más importantes para la negociación? El primer libro que les recomiendo, el CIDE Acuerdo, profesor de la Universidad de Harvard, Roger Fisher, uno de los mejores profesores, fue profesor mío. Este libro es súper importante. ¿Por qué? Porque este libro te da la radiografía de todos los otros libros, de todo lo demás que nos sirve. Después de este libro, de entender bien estos conceptos, vas a poder entender este, el negociador genial. Este libro es fantástico en cuanto a la continuidad del CIDE Acuerdo. Te ayuda muchísimo. Pone casos prácticos. Pone las mejores formas de interpretar a la contraparte, cómo trabajar con la contraparte. Lo fundamental en esto, la psicología de la negociación. La psicología del negociador. Deepa y Max. Este libro es fantástico. El tercero, la psicología de Wharton, ¿cierto? Un amigo mío, Stuart Diamon, Getting More. Está en castellano. Usted lo busca en Stuart Diamon, está en castellano, lo puedes conseguir en Amazon. Es un excelente libro. Pet Seller acá. Es un negociador internacional. Y lo que tiene mucho valor este libro es que él explica en la forma en que nosotros debemos considerar a la contraparte. Cómo debemos entender a la contraparte. Cómo la contraparte es la persona más importante en la mesa. ¿Por qué eso? Psicológicamente, cómo nos influye, cómo buscar mejores acuerdos. Algo que te muestra muy bien, Stuart, cómo uno sigue buscando. En este libro hablamos de cómo ser un explorador, cómo buscar información. Y él explica, va más en detalles, distintas tácticas técnicas de poder explicar eso. El cuarto libro es Nunca temas negociar. Es mi libro. ¿Por qué se los recomiendo tanto? Porque en mi libro voy a trabajar con los siete elementos de Harvard. Están resumidos. Los pongo. Sintetizo para que te ayude a trabajar. Porque puedas salir a trabajar ya mismo, que lo puedas poner en práctica. Y tomo lo de Max, el negociador genial. Tomo los mejores conceptos de ese libro. Cómo ese libro lo aplicamos. Tomo Stuart Diamond, cómo trabajar con eso. Y muchos más. O sea que Nunca temas negociar. Creo que es fundamental. Si tenés que elegir uno, elegí este. No solo porque ese es mío, sino que te va a ayudar. Y tengo las referencias atrás, ¿no? Te va a ayudar y tienes más de mil videos acá en YouTube. Por eso te recomiendo Nunca temas negociar. Después de ahí, yo diría que romper la barrera del no. ¿Qué es lo que tiene bueno y qué es lo que no me gusta de este libro? Creo que este libro es fantástico en los principios, no es principio, pero no tiene un proceso. Y las historias son fantásticas. Las historias son fantásticas. Están muy bien narradas. El tema está en que historias como el del FBI y eso son historias que difícilmente vayamos a utilizar o no. Hay algunas historias que no me gustan tanto por el hecho de que hay una distancia. Si yo estoy negociando con vos, pero tengo a Suá, tengo al ejército de Estados Unidos detrás mío, tengo un mayor poder que vos. Entonces, en esa diferencia de poder, yo creo que te conviene leer este libro. Nunca temas negociar donde si hay diferencia de poder, este libro te ayuda a igualar esa diferencia de poder. Este libro se supone que tenés que trabajar con esa diferencia. Un libro nuevo, este es fantástico. The Book of Real World Negotiation. Este libro, no sé si está en castellano todavía, pero es buenísimo este libro. Vale la pena. Una de las cosas que en este libro te ayuda a ver es que, como hablo yo siempre, la negociación es un proceso, es una historia. Tenemos que entender todo esto como una historia. Este libro es uno de los únicos libros donde empieza a explicar y empieza a mostrar cómo hoy en día tenemos que considerar ese momento como historia, como un cuento. ¿Por qué? Porque influimos más cuando nosotros le contamos a alguien una historia que cuando alguien ve y entiende de que esto es verdad por estas razones. Esas razones sí son muy poderosas, pero acá te hace ver y te muestra cómo muchas de esas razones no van a ser los que realmente jueguen al momento de decidir. Hay muchas más cosas. La parte psicológica, la inteligencia emocional va a influenciar, la empatía va a influenciar. Todas esas cosas, las emociones van a influenciar. Todas esas cosas influyen más que me digas a mí, es así, esto es así, esto no es así. Después, el no, este libro de Jim Camp, un libro muy, muy bueno, habla de que, bueno, cómo el no genera y le permite a la contraparte que es que mantenga su poder, que mantenga su postura. Muchas veces nos pasa, yo me he escuchado hablar de que la gente cuando habla del no le da miedo. Pero Jim, el primer autor que viene y dice, no, al contrario, deja que el otro hable del no. Es importante que la otra persona hable y se sienta cómoda diciéndote no, porque de ahí es donde vos empezás a trabajar, de ahí es donde vos empezás a negociar. Jim creo que ha sido uno de los mejores coaches en negociación que hemos tenido acá en Estados Unidos. Este no está más, te elijo. Pero este libro es fantástico. De ahí vamos al libro de Deep, profesor José de Harvard, Negociar lo Imposible. Este libro es muy, muy bueno. Te da ejemplos fantásticos. Y yo creo que este libro es estratégicamente bueno. Es un libro más para estrategias más avanzadas, donde hablamos sobre el poder de la formulación, cómo aprovechamos el poder, cómo aprovechamos estrategias ambiguas. Cuando hay estrategias que queremos avanzar y eso, la ventaja de actuar primero o no, el poder del procedimiento. Eso yo creo que una de las cosas más importantes que nos trae es que tenemos que focalizarnos en un procedimiento. Trabajá siempre en un procedimiento. El procedimiento, ese proceso te va a dar resultados. Cuando dejamos de buscar únicamente el resultado, estamos buscando el resultado. El resultado nos da ansiedad. El resultado nos hace poner nerviosos. El resultado cree. Pero cuando vos estás con un proceso, analiza el proceso, analiza. Yo creo que yo saqué muchísimo de esto para ponerlo en mi libro, Nunca temas negociar. Y en el Nunca temas negociar, yo te trabajo con un proceso. Ese proceso de los siete pasos. ¿Por qué? Porque es clave. Es clave tener un proceso. En la negociación, muchas cosas van a suceder y por lo general no sabemos. Lo que vos tenés que trabajar es en forma tal de ir siguiendo tu proceso. Seguí tu proceso. Busca un proceso. Te recomiendo este. Nunca temas negociar. Porque yo lo diagramé hace 26 años que doy coaching en negociación. Y me doy cuenta que el principal error es que, primero, es que no siguen un proceso. En ese proceso no les permite a ellos entender cuándo pedir. Pedir es algo muy importante. No les permite a ellos entender cómo vamos a usar los miedos. Todos tenemos miedos. Pero yo quiero que vos controles tus miedos, controles tus emociones y vos puedas hacer que el otro tenga. Después, supere el no. Es un clásico de Willen Uri. El primer libro que te mostré es el sí de acuerdo. También es de Willen Uri. Este es uno de los clásicos. Y a mí lo que me gusta de este libro es que realmente habla del no. Trabaja con el no. Te da como cinco fuerzas y cinco formas de manejar el no. Nos ayuda a entender muchas cosas. Y por ahí te estoy dando estos libros para que vos tengas una muy buena base. No te quiero dar 50 libros, 40 libros. Te quiero dar los 10 más importantes. De ahí yo iría al Bargaining for Advantage de Richard Schell. Este libro de la Universidad de Wharton es uno de los principales. Lo bueno de este libro es cómo interpreta la información y cómo vos podés utilizar la información para tu ventaja. En el sentido de que te ayudan los fundamentos. Cuáles son los seis fundamentos de un negociador efectivo. Te ayuda. Analiza también cómo tenemos que usar el proceso. En un proceso donde él pone el proceso de la parte estratégica. Cómo usamos la estrategia. Cómo intercambiamos información. Yo creo que él está usando. Algo que yo le critico a este libro es que tiene mucho cuidado cuando utilices apalancamiento en el otro. El apalancamiento es el Bargaining for Advantage. Cuando vos te apalancás en el otro, cuando vos haces, hay veces que eso te puede salir muy caro. Entonces, cuidado con apalancarte mucho en formación o fundamentalmente gente que amenaza, que utiliza ese tipo de, oh bueno, si no me das esto, hago tal cosa. Ese tipo de cosas. Yo creo que en mi libro, Nunca temas negociar, desarrollo cómo usar los miedos, pero usar los miedos en forma de política, como los usan los políticos en la negociación, en forma muy política, para que no vayas a jugar en contra tuyo. Bueno, querés que si vos usas el miedo para amenazar en algo, para decirle, bueno, si ustedes no hacen esto, voy a hacer tal cosa. Bueno, querés que eso juegue en contra tuyo. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día, yo te tengo que decir, ¿por qué vas a estudiar negociación? Porque el desarrollo de una habilidad que te va a formar como líder, los líderes desarrollan esa habilidad. Mientras más rápido la desarrolles, mejor te va a ir. Tienes que aprender a cómo influenciar, de cómo persuadir, cómo negociar, en qué puntos, en qué punto hago la primera oferta, en qué punto no lo hago, en qué punto me callo, en qué punto espero. Entonces, distintas cosas que muchas veces, el hecho de que lo leas, lo veas una vez, dos veces, te va a ayudar a que después decir, oh, no, no, bueno. Entonces, me quedo callado para que lo que te acabo de decir trabaje para mí. Hay gente que dice, che, bueno, ¿me lo compras este a 15 dólares? O bueno, ¿no me lo querés comprar a 15 dólares? ¿Me lo querés comprar a 14? O bueno, ¿14 es mucho? ¿Te parece 13? Ellos mismos negocian con ellos mismos. Ellos mismos se bajan el precio. No, es decir, 15 dólares. Mirá, el valor de esto es más de 26 dólares. ¿Qué te parece? Y te quedes callado. O sea, esas distintas cosas, cuando uno las aprende, cuando uno las ve. Por ejemplo, acá te he puesto 110 preguntas. ¿Para qué? Porque en toda negociación, mientras mejores preguntas hagas, más éxito vas a tener. Las preguntas te van a mostrar a vos como una persona inteligente. Hay gente que por ahí no se da cuenta y cree que la inteligencia va a venir por usar palabras largas, por usar algo complicado, por decir una terminología, por tratar de hacer un análisis que ni siquiera él la entiende. No, no. La inteligencia, la persona se va a dar cuenta que está trabajando, que está liderando, que está en un acuerdo con una persona inteligente. cuando ve que la persona esa es una persona que hace muy buenas preguntas. Acuérdate. El si de acuerdo, porque son los siete elementos del método de Harvard. Mirá mis videos. Acá tenés videos. Míralos. Por lo menos mirá los videos que tenés acá. Y todos estos libros están, los comentarios, las mejores partes de este libro están en el canal nuestro. Vamos a poner los videos acá, los distintos videos de estos libros, para que los vean y tengan más en detalle cada uno de estos acá en la descripción. La clave de todo negociador es tener la paciencia, tener la inteligencia, de hacer buenas preguntas, de pedir bien. Todo esto conociendo a la contraparte. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, obviamente, utilizando empatía. Utilizo empatía. Empatía estratégica. Esa empatía para realmente conocer y saber lo que vos querés, cómo lo querés. Y trabajar desde ahí. Desde ahí ir avanzando. Eso es clave. Y acá, obviamente, acuérdense, en este canal tenés más de mil videos. O sea, que de golpe, que te guste más, que seas una persona. Tenés los masterclass de una hora, donde voy desarrollando cada uno de los puntos. Y acuérdate, de cada libro, sí es importante leerlo todo, pero si podés obtener una página, sin excusas, no podés excusas, podés obtener una página, algo que realmente lo utilices. Yo creo que lo más importante no es que me digas, sí, lo sé. Oh, no, no, sí, sí, lo sé. Yo eso lo conozco. No, yo creo que lo más importante, cuando estudies la negociación, cuando estudies la persuasión, yo quiero que me digas, lo uso. Acuérdate, es una gran diferencia. El lo sé con el lo uso. Yo quiero que digas, sí, sí, yo eso lo uso. Yo uso la empatía. Yo sé cómo leer a mi contraparte. Cuando vamos a una negociación, es muy fácil. Si vos no liderás la negociación, quédate tranquilo, te van a liderar. Y te van a pasar a buscar. Entonces, en una negociación necesitas liderarla. El ganar, ganar, no viene de que la gente trate de dar por dar. Si no, andá, fíjate, fíjate, andá, andá las negociaciones reales. Cuando hay algo en juego. Porque la gente no te da, no te regalan nada. Es la ejecución. ¿Cómo llevamos la ejecución? Es nuestra actitud. Es la fortaleza que nosotros tenemos que tener en la mesa. Eso es lo que hay que hacer. No podemos pretender que el otro entienda por el hecho de que yo creo que lo tiene que entender. Por eso, para acá, para el canal nuestro, por favor, comentame, poneme qué otras preguntas, qué otros libros, qué te interesa. Y si has leído alguno de estos, comentanos. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar a muchas otras personas. Y si sos vos uno de los estafados de que todo el mundo dice, no, no, no te preocupes, el ganar, ganar. No, son mentiras. El ganar, ganar depende de vos. El ganar, ganar es algo que vos tenés que ponerte la obligación de obtener, liderar la mesa de negociación para que vos puedas decir, bueno, esto es justo, esto no es justo, hacemos así, hacemos así. Está en vos. Está en cada uno de nosotros. No está en los otros. Y cuidado, porque si vos confías, si vos te crees que los otros, te vas a dar cuenta que el otro va a decir, bueno, si al final hago todo yo, Pablo, ¿no? Y bueno, y va a tener razón. Eso es lo más triste. Va a tener razón. Entonces, hay que trabajar. Hay que prepararse. En toda negociación, bajá acá, hay una hoja de preparación. La preparación es clave. Tenemos que hacer. Yo creo que sería muy bueno, primero, que vean en la descripción, vamos a poner los distintos links de los masterclass de cada uno de estos libros. Y segundo, les recomiendo que vean la empática historia persuasiva. Te recomiendo que comprendas la empática historia persuasiva, porque tiene la unión del método de Harvard, el método de Wharton, el método de Yale, o el método de Stanford, tiene la unión de todo esto. ¿Cuáles son las partes más importantes? ¿Y cómo podemos hacer que yo quiero comprenderte en una negociación lo antes posible? Estratégicamente, el método del CIA, el método del FBI, ¿cómo hacer para leer a la persona lo antes posible para poder vos estar en contra? Esa es la clave.